Nueva York es una de las ciudades más visitadas del mundo y tiene infinidad de atracciones para todos los bolsillos. En este vídeo te vamos a estar mostrando 10 atracciones que podés visitar de manera completamente gratuita. Te invitamos a ver el vídeo hasta el final en donde tenemos una sorpresa increíble para vos. Nuestra primera visita gratis es en donde para nosotros tenemos las mejores vistas del downtown de Manhattan. Este lugar lo que tiene de bueno es que no es tan conocido, entonces estarás más que nada entre locales, sin turistas alrededor. Aquí está el Grandy Park, una enorme costanera para caminar. Desde acá podrás ir a hasta el famoso cartel de Colgate. Lo que nosotros recomendamos es ir al atardecer para tener vistas de día e ir viendo cómo se va encendiendo la ciudad de Nueva York. Hacemos una pausa para invitarte a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un vídeo. Llegamos ahora a la calle más conocida de Nueva York, que obviamente recorrerla es completamente gratis como todas sus atracciones. Nuestra recomendación es arrancar desde el parque más hermoso de la ciudad, el Bryant Park, pasando por la biblioteca de New York. También podremos desviarnos unas cuadras hacia la Central Station, que aunque no vayamos a tomar un tren, es realmente espectacular. Terminaremos nuestro recorrido en el Central Park. De esta manera habremos pasado por las tiendas más famosas del mundo, a las que también podrás entrar y cada una es una atracción en sí misma. Ahora vamos a estar recorriendo la zona del Meatpacking District. Recorreremos Hudson Yards, el Highland Park, Chelsea Market y Little Island. Comenzaremos el recorrido por la nueva zona de Hudson Yards. Aquí estaremos paseando por The Vessel y todos los edificios de alrededor. Luego, aquí mismo, estaremos subiendo a The Highland Park, para recorrerlo entero de punta a punta. En varios sectores de este parque estaremos bajando para ir a conocer varios murales del artista Cobra. Llegó el momento de comer algo y pasaremos por el Chelsea Market. Por último llegaremos al parque flotante Little Island. De entrada completamente libre y gratuita y disfrutaremos para terminar de unas hermosas vistas del skyline de Manhattan. Otra gran opción gratuita es recorrer al pie el puente de Brooklyn y de paso visitar sus atracciones alrededor. En Brooklyn también tendrás unas hermosas vistas de Manhattan y podrás pasear por la costa del río Hudson. Lo mejor para recorrer el puente es hacerlo desde Brooklyn hacia Manhattan para tener la mejor vista del skyline de Nueva York siempre frente a nosotros. El recorrido no es muy largo ya que en total y con bastante gente se realiza en aproximadamente 25 minutos yendo muy tranquilos. Te invitamos a disfrutar con nosotros. Ahora llegaremos a una de las calles más lindas y menos conocidas de Nueva York. Washington Muse es una calle construida en el siglo XIX y solía ser un establo en donde la gente dejaba sus caballos. está ubicada a tan solo una cuadra del Washington Square Park y por más que es una zona muy concurrida, la mayoría suele pasarla de largo. Tiene tan solo 100 metros de largo y hoy en día es una calle privada que pertenece a la Universidad de Nueva York, pero quedate tranquilo que durante el día se puede entrar de manera gratuita sin ninguna restricción. Sin dudas es un imperdible de Manhattan. En nuestro sexto lugar llegamos al parque más popular del mundo, el Central Park de Nueva York. Aquí tendremos lugares realmente increíbles. Uno de nuestros preferidos es Sheep Middle, una enorme pradera que tiene unas vistas del Skyland de Nueva York muy lindas. Además es ideal para hacer un picnic en época de primavera o verano. También tendremos una de las zonas más famosas de New York, Strawberry Fields. Este hermoso y emocionante homenaje a John Lennon, ubicado a pocos metros de donde fue asesinado frente al edificio Dakota. Para recorrer entero el Central Park se necesita muchísimo tiempo, así que hacelo tranquilo, ya que es imposible ir a Nueva York y no pasar por aquí. Ahora, volvemos a salir de Manhattan y esta vez iremos a Williamsburg. Esta es una de las zonas más visitadas de Nueva York. Conocida por su aire bohemia y su onda hipster, es el barrio elegido por los jóvenes que quieren salir de las clásicas atracciones de Manhattan. Dentro de esta zona conviven dos universos paralelos. Por un lado, la zona en donde viven los judíos ortodoxos, que no es la que vamos a estar visitando hoy. Por otro lado, el barrio hipster y más frecuentado por los turistas. Además de recorrer toda esta zona, vamos a visitar uno de los lugares más conocidos del barrio. Domino Park fue inaugurado en el 2018 y se encuentra en donde funcionó una antigua refinería de azúcar que cerró sus puertas en 2004. Todos los días es un lugar ideal para sentarse y hacer un picnic con las vistas del puente de Williamsburg casi pegado. Seguimos por el emblema de Nueva York y la zona más visitada del mundo. Para Times Square no hay grises, están quienes aman este lugar y quienes lo odian, pero para nadie es indiferente. Por el lugar, pasan más de 350.000 personas por día y en total durante un año normal, desfilan 50 millones de personas de todo el mundo. Además de los grandes carteles luminosos, esta zona está llena de locales comerciales. Mira el video completo en el canal. Como decíamos anteriormente, Nueva York es sin duda la ciudad número uno en el mundo en cuanto al turismo. Es por eso que las mejores marcas quieren estar presentes en la Gran Manzana y de la mejor manera posible. Son miles los locales comerciales que vamos a encontrar en sus calles principales, pero hay algunos que llaman más la atención que otros. Te dejamos un link en los comentarios en donde te vamos a estar mostrando nuestros preferidos para grandes y chicos y los que consideramos son los más interesantes. Además, ten en cuenta que entrar a visitarlos es totalmente gratuito, no hace falta que compres nada y puede ser toda una experiencia. terminamos con una gran opción gratis para disfrutar, el ferry que te lleva en 25 minutos a Staten Island. Este ferry parte desde Battery Park y vas a tener unas vistas espectaculares de la zona de Wall Street. Te recomendamos ponerte del lado derecho del ferry porque además de todos los edificios de Manhattan, vas a tener unas vistas privilegiadas de la Estatua de la Libertad. Una vez que llegas hasta Staten Island podes quedarte a recorrer la isla o bien ir nuevamente hacia la terminal a tomar el buque que te llevará rápidamente de nuevo a Manhattan. Obviamente, como decíamos antes, Nueva York tiene infinidad de opciones para disfrutar y para todos los bolsillos. Estos que dejamos son nuestros preferidos. Gracias por mirar el video, te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos uno nuevo. ¡Suscríbete al canal!